Premios Radar Categoría Radar EBT Somos Inforimpact, una plataforma que conecta a empresas y organizaciones sociales que tienen retos de innovación o de sostenibilidad con estudiantes universitarios para que estos realicen su TFG o su TFM con impacto real. Lo que permite a las empresas es acelerar estos proyectos de innovación sostenible en sectores como las energías renovables o la sostenibilidad de los procesos de transformación sostenible de la industria y permite además acceder a talento joven que colabora con estas empresas y que potencialmente puede acabar siendo contratado. Buscamos canalizar las más de 100 millones de horas que se emplean en España para hacer TFG o TFM hacia proyectos con impacto real o ambiental. ¿Nos ayudas? En Inmersive Oasis somos expertos en tecnologías inmersivas. Utilizamos raya virtual y realidad aumentada junto con un sistema bastante denso de analítica de datos, sobre todo para la capacitación y formación de personal. Y en este corto pero muy intenso año hemos visto cómo con nuestras soluciones y nuestras herramientas podíamos ayudar a otros sectores y hemos saltado del sector industrial que fue nuestro core y por cómo empezamos todo y obtuvimos el sello EBT al sector salud y al sector turismo también. Militex SL es una empresa de base tecnológica y está totalmente orientada al sector defensa. Fabricamos diferentes sistemas para grupos operativos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Solo nos orientamos a grupos operativos donde hay un factor humano. Directamente trabajamos con cuerpos sobre el terreno. Ellos bien ya tienen un sistema y quieren mejorar o bien quieren desarrollar uno basado en su propia experiencia. Leolia es una empresa que promueve un ecosistema basado en la inteligencia artificial para solucionar los problemas ambientales. Leolia responde a un ideal ambiental, poder cuantificar los impactos de origen antrópico sobre el medio ambiente y compensarlos. Para ello Leolia tiene dos partes, Leo y Lía. Leo se encarga de cuantificar y diagnosticar los impactos que hacemos sobre el medio ambiente. Esos débitos que tenemos con el medio ambiente, mientras que Leolia provee la solución con una serie de créditos que generamos a partir de un marketplace. Hacen un símil, Leo sería el médico que diagnostica y Leolia la farmacia que aporta una solución. Plus Energies es una empresa que va a desarrollar y fabricar sistemas de almacenamiento de energía, es decir, baterías para uso en casas con instalaciones de paneles solares. De esta manera vamos a conseguir que la energía producida por los paneles se pueda almacenar en las baterías para ser utilizada en momentos que no haya sol o por la noche. Lo que nos va a diferenciar a nosotros es que prácticamente todas las baterías para este tipo de aplicación son de litio, son de químicas de litio. Nosotros queremos utilizar químicas diferentes como sodio y níquel. Creemos que en el futuro el litio va a ser escaso porque se va a utilizar más en la automoción. Esperamos también conseguir ventajas en costes porque no va a haber tanta escasez de materia prima como con el litio. En Pivot desarrollamos una plataforma con tecnología propia que permite a las marcas de diferentes sectores como gran consumo o retail el lanzamiento de campañas promocionales y programas de fidelización de clientes. La plataforma permite además conocer mejor a los consumidores a través de diferentes métricas basadas en el análisis de datos. Y cuando hablamos de consumidores decimos consumidores globales de la plataforma, es decir, no solo los consumidores que participaron en sus campañas de fidelización de clientes o campañas promocionales. Las métricas generadas en la plataforma permiten a las marcas mejorar su inteligencia de negocio. ProH viene de una revolución creciente. Queremos un envejecimiento saludable y proactivo. ProH es el concepto de esa proedad, proedad para el envejecimiento saludable. Y hemos desarrollado para ello unos productos de los cuales ya tenemos patente. El concepto nuestro es un enfoque no farmacológico. Principalmente nosotros lo que hemos desarrollado es trabajando en el pilar fundamental del sistema inmune, que es el intestino. Nuestro target es a partir de los 40 años, porque trabajamos con esos productos que son de última generación a nivel de lo que es todo lo que es antioxidantes y senolíticos y productos de autofagia, un montón de cosas. Nosotros somos Aritium. Somos la empresa que va a convertirse en un referente global a la hora de crear un mundo mejor con la tecnología. Contamos con una plataforma en la que combinamos el Internet de las cosas con la inteligencia artificial. Estamos focalizados en el mundo de la salud, donde estamos trabajando con algunas instituciones líderes en el desarrollo de soluciones para crear un poco esta idea del hospital del futuro o el Smart Hospital. Ahora, reflexionando un poco nuestro lema, pues creemos que cuando el IoT se junta con la inteligencia artificial, cosas geniales pueden pasar. RUM 2030 es una startup de base tecnológica, donde diseñamos, fabricamos y comercializamos habitaciones modulares con el fin de responder a cualquier edificio de habitaciones, hoteles, residencias de estudiantes o de ancianos, vivienda, oficinas, etc. Nacemos de un consorcio formado por empresas altamente innovadoras y que está liderado por ArcelorMittal, tratando de conservar ese ADN de tecnología y de innovación de nuestros orígenes.